simplemente es muy simple siempre creer dejar de creer perseverar luchar que siempre lo hacemos y sobre todo creer en lo que venimos haciendo que por algo estamos acá por algo estamos entre los mejores mejores equipos de centroamérica por algo estamos en una nueva final y estoy seguro que vamos a ser un mejor partido que la ida y vamos a vamos a levantar esa copa es el discurso siempre ser positivo siempre creer y si siempre obviamente con honestidad y con las armas que siempre caracterizan a motagua estamos muy bien te vuelvo a repetir por algo estamos entre los mejores de centroamérica y bueno y el día de mañana es una es una ocasión espectacular para para volver a demostrarlo bueno desde el vamos con respecto a lo que a lo que pasó en el juego creo que motagua generó muchas situaciones de gol le faltó obviamente la contundencia de plasmarlo en la red y bueno esperemos que que el día de mañana lo podamos estemos un poquito más fino para 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 plasmar todas esas situaciones que que generamos más descansados ya veníamos veníamos mi final con españa bastante desgastante y sólo hice dos cambios ahora es diferente por el partido anterior hicimos más cambios creo que el equipo va va a tener una una energía y una disposición diferente muy buen ambiente son dos torneos diferentes lo que pasó perdimos una semifinal en un partido muy disputado y bueno ahora estamos disputando la final es el mejor de los ánimos porque hasta acá llegan los mejores y por algo por algo estamos acá y bueno y lo vamos a volver a demostrar el el día de el día de mañana para que todos los momentos son diferentes en el estar acostumbrado a jugar finales quiere decir que habla del muy buen trabajo que hemos hecho pero después obviamente que querés ganar tenés lo que acabas de decir la adrenalina tenés toda la pasión toda la intensidad lo tenemos que plasmar en el campo de juego de mañana pero hemos disfrutado todo el camino el recorrido la eliminación a primero universitario después a maratón y después a force y bueno ahora ahora hemos llegado a la final como comunicaciones y bueno tenemos tenemos 95 minutos para superarlos el día de mañana y esperemos poder hacerlo acuasistemas tecnología y confort en agua una experiencia única en agua